Gracias, Alejandra. Buenos días a todos y a todas. Da gusto, da gusto. Parecía que iba a hacer frío, pero es imposible que haga frío con el calor que estamos compartiendo aquí en el corazón de Madrid, con tanto corazón que se está viendo que hay en este barrio. Arrancamos esta campaña, compañeros y compañeras, con una diferencia, una diferencia que ha quedado patente ya en estos días previos de pre-campaña. Y es que esta candidatura tiene algo que ofrecer, que no todas lo pueden decir. Esta sí, esta candidatura tiene algo que ofrecer. Tiene, por un lado, el bagaje en la lucha, en la defensa de los derechos sociales, políticos, en la lucha por la conquista de nuestros derechos. No solamente por las personas que componen la candidatura, por personas que estáis aquí sentadas y permitidme que mande un saludo cariñoso a Elena. ¿Cuántos años llevamos diciendo Alfon Libertad por ejercer el derecho a huelga? Años que llevan maltratando a la clase trabajadora. Y aquí estamos, compañeros y compañeras. Y porque también tenemos un proyecto de futuro. Hemos demostrado, tenemos propuestas, tenemos un proyecto alternativo que garantice la igualdad, que garantice los servicios públicos. Y eso no lo puede decir todo el mundo. Y hemos visto esto que ofrecer frente a los que llevan 20 años, más de 20 años, que solamente han querido estar en las instituciones para vaciarlas. Y lo han hecho durante todo este tiempo. ¿Y cuál es el resultado de ese vaciamiento? Pues que mientras ellos presumen de que la Comunidad de Madrid es la más rica, también lo que no quieren decir es que es la más desigual. Estamos en la comunidad autónoma más desigual. Porque este gobierno que hemos tenido durante más de 20 años, ni siquiera en la peor crisis sanitaria, ni siquiera en esta pandemia, ha sido capaz de dejar de lado sus intereses partidistas. Al revés, ha metido el acelerador a las políticas neoliberales. Y así nos encontramos. Pero todo eso le vamos a dar la vuelta el próximo 4 de mayo. El próximo 4 de mayo tenemos que garantizar que los servicios de urgencias de atención primaria se vuelven a abrir. Ese servicio imprescindible que atiende a más de 60.000 personas cada mes. Personas que se tienen que ir a esos hospitales colapsados, esos hospitales durante años privatizados, y esos hospitales donde se maltrata a los profesionales. Igual que se ha maltratado a los mayores de esta región. Es inconcebible lo que esta comunidad ha hecho. Hemos visto que mientras se ha negado la atención sanitaria a personas mayores, a las que tenían un seguro privado, sí se les ha atendido. Hemos visto que mientras fallecían personas solas, había UCI libres en la sanidad privada. Esta candidatura tiene memoria y sobre todo compromiso para que esto solamente no sea una cuestión política. Y que estemos diciendo que esto es una gestión negligente. Tenemos que demostrar que ha sido una gestión criminal, compañeros y compañeras. Una gestión que lo que se ha demostrado es que unos pocos vivan muy bien a costa del sufrimiento de muchos. Y eso es lo que tenemos que parar el próximo 4 de mayo. Y que estamos convencidas de que lo vamos a hacer. Y ese es el principal reto. Demostrar que son pocos. Son pocos. Y no solamente que son pocos. Tenemos que decirles que llevan demasiado tiempo haciéndonos creer que tenemos que elegir entre derechos. No es cierto. No tenemos que elegir entre derechos. Los derechos son nuestros y nos pertenecen. Y los vamos a seguir peleando. Y tampoco tenemos que aguantar más que nos den migajas y que nos hagan creer que tenemos que pelearnos por ella entre el penúltimo de la fila y el último de la fila. No lo vamos a permitir más. El próximo 4 de mayo, compañeros y compañeras, tiene que retumbar cada voto. Cada voto tiene que retumbar. Desde Parla, desde Vallecas, desde Getafe, desde Algorcón, desde Lavapiés. Tienen que retumbar en el barrio de Salamanca. Estamos cansadas. Tenemos que decirles que ya nos hemos dado cuenta. Que no queremos que hablen de nosotros y de nosotras y que decidan sobre nuestras vidas. Esa gente que ha demostrado que no les importamos nada. Compañeros y compañeras, salgamos a ganar. Salgáis es nuestro mejor grito el 4 de mayo. Y les vamos a decir que sí importamos, que tenemos voz y que somos la mayoría. Salud y hasta la victoria. Gracias. Gracias.